Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo tutorial de modo. Vamos a hacer un poquito de, no sé si llamarlo modelado, es más bien una técnica para que podáis tener en modo este tipo de objetos, que no es otra cosa que una elevación del terreno, combinado con una captura de Google Maps. Entonces, conseguir un terreno de este tipo, cualquier terreno que vosotros necesitéis, es bastante sencillo utilizando, como vais a ver un poquito más adelante, utilizando SketchUp Pro y exportando el terreno para volver a importarlo de nuevo modo con sus medidas correctas y sus elevaciones correctas. Entonces, sin más, vamos a ir viendo en qué consiste este método. Vamos a ello. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer una vez que estemos en SketchUp es ir a Archivo, Geolocalización, Añadir, Localización. Entonces, aquí nos va a salir un visor, que es como el de Google Maps. Vamos a buscar una localización que nos interese exportar. Vamos a elegir, por ejemplo, esta zona. Digamos, toda esta zona. Vamos a dar a Seleccionar Región. Y moviendo estos pins, podemos seleccionar el tamaño y la forma de lo que queremos exportar. Está limitado a unas ciertas dimensiones. Como estáis viendo, no me deja ir más allá de esto. Digamos que queremos exportar esta parte. La seleccionamos, moviendo los pines, y hacemos clic aquí, en Grab. Entonces, ahora lo que hará es generar el terreno, que sería este. Ahora mismo lo estamos viendo como un polígono plano. Lo que tenemos que hacer es ir a Archivo, Geolocalización, y activar esta opción de Mostrar terreno. Y ahí tenemos cómo nos hacen las elevaciones del terreno. Bueno, pues una vez que tenemos esto, vamos a Archivo, Exportar, Modelo 3D. Vamos a elegir el formato OVJ, como siempre elegimos. Recordad que para esto tenéis que tener la versión PRO de SketchUp. Una cosa muy importante es abrir las opciones. Y tener muy en cuenta las unidades en las que estamos exportando. Vamos a exportar en metros. Esto hay que quedarse con ello. ¿De acuerdo? Exportamos en metros. ¿Ok? Bueno, vamos a exportar aquí. Por ejemplo, le vamos a llamar Terreno. Exportamos. Y ya está. Si ahora pasamos a Modo, tenemos que ir a Sistema, Preferencias. Lo que vamos a hacer ahora es asegurarnos de que vamos a importar en metros, igual que antes hemos exportado desde SketchUp en metros. Entonces tenemos aquí este grupo, que se llama File.io. Esto significa Input, Output, o sea, entrada y salida de archivos. Nos vamos a esta última opción, Wavefront, que sería la relativa al OVJ. Y tenemos aquí unidades de importación, que está en metros. Esto podéis cambiarlo, pero como hemos exportado de SketchUp en metros, tenemos que importar también en metros. Así que vamos a Archivo, Abrir. Y abrimos el OVJ que hemos exportado. Unidades, metros. Ok. Aquí nos está pidiendo la textura que ha exportado desde SketchUp. Le vamos a decir que sí, que recargue. Y la textura la tenemos aquí. Veis que nos ha exportado incluso la figura de la persona que viene a la escena por defecto de SketchUp. Esto podemos utilizarlo para asegurarnos de que la escala está correcta. Si seleccionamos esta figura y dentro de View activamos la herramienta Dimensiones, vemos que está midiendo más o menos 1,70. Sería una altura normal de una persona, así que ya sabemos que la escala está bien. Bueno, pues esto lo vamos a borrar y nos quedamos ya solamente con el modelo de la malla. Vamos a ponerlo en OpenGL avanzado para que lo veáis. Le voy a quitar los alambres. Aquí lo tenéis. Esta sería la topología del terreno que acabamos de exportar directamente desde Google Maps, con la información de Google Maps. No es una elevación de terreno extremadamente precisa, pero es lo suficientemente buena como para que nos pueda servir en nuestros proyectos. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Este era el truquillo del que os quería hablar. Espero que os haya servido, que me dejéis un like si ha sido así. Comentad lo que queráis en la sección de comentarios si queréis añadir cualquier cosa o algo no habéis entendido. Y por supuesto suscribíos para hacer crecer un poquito más esta comunidad. Me despido hasta la semana que viene. Espero que paséis buena semana y seguíos divirtiendo modelando cómodo. Chao.